Ya llegó la hora de la resurrección Hay que salir a la calle Y no esconderse y hablar ¿Saben ustedes, por ejemplo, que estamos importando frijol? Que estamos importando arroz? Que cuando ustedes dan a café o ayer toman café, hermanita Porque todo el mundo dice, todo el mundo dice Pero Colombia, un país agrícola No es que exportamos café, café, mal café, mal café Colombia exporta café e importa cafeína La cafeína es la sustancia que se sustrae del café Para producir cerca de 30 de los productos de la canasta farmacológica del mundo Como base de esos productos Exportamos el café, exportamos la cafeína 10, 15, 20 veces más costosa por el día Colombia exporta petróleo e importa gasolina Al paso que vamos, van a exportar coca e importar cocaína Al paso que vamos, y no sería una mala idea No sería una mala idea de esto La estoy pensando Ya se hace, ya se hace Desde hace mucho tiempo Desde hace mucho tiempo Ojo con todo esto Esos tratados de libre comercio Que van por la propiedad intelectual de nuestros recursos Porque como les decía En donde está la riqueza del agua Es donde está la riqueza del mundo En otras palabras, miren América del Sur Es un gran manjar Colombia es un bizcocho A la entrada de una escuela Y la cerecita del bizcocho en la sabana de Bogotá En la sabana de Bogotá Esta hermosa sabana Donde están todas nuestras riquezas de agua Aquí debajo, aquí puro debajo Aquí debajo Estamos sobre un mar cuaternario Un mar de 30 mil años Estamos parados sobre un mar cuaternario Y en los últimos 40, 50 años Se ha consumido cerca del 45% Del agua de este mar cuaternario En la exploración intensiva de la floricultura Datos del profesor Tomás Wanderhamen A quien yo respeto y amo profundamente El 45% del agua Se la han chupado De ese mar cuaternario Somos de una riqueza impresionante Y después les voy a contar las otras riquezas En energía, en telecomunicaciones Para que ustedes vean el gran valor que tenemos Y lo que nos toca defender Nuestro territorio Nuestro territorio Porque insisto, un mar cuaternario Adicionalmente a ello Como todos los vientos se estrellan acá Los vientos que vienen del sur Que se estrella con la cordillera La sabana de Bogotá Tiene una condición especial El polen de las flores El polen de las plantas Que no se reduce Sino que se decanta en el agua Va decantándose en el agua Y nuevamente Wanderhamen me decía el otro día Estamos parados sobre Ojo Estamos parados sobre La reserva La reserva de polen más grande del planeta Aquí estamos parados Cuando un día alguien quiera recoger Por allá en el año 50.000, 60.000 Quien sabe cuál La memoria de este planeta Tendrá que venir a recoger el polen Que había en todos estos territorios Las riquezas que tenemos son incalculables Absolutamente incalculables La reserva de polen más grande del planeta El polen más grande del planeta El polen más grande del planeta Todas las riquezas que tenemos En la zona del planeta Ya pasó lo que tenía que suceder, hay un pueblo que te grita En el acercamiento con la población en Verá, en los resguardos que queda en el Carmen de Atrato Hay un colegio que se llama César Quiragama, el colegio se empezó a construir cerca del 2002 Es un colegio para la comunidad en Verá, Catillo, que habita en el Carmen de Atrato Cuando empezamos a hacer el acercamiento con la comunidad en Verá, Catillo Nos dimos cuenta de una gran problemática Y era que los procesos en la distancia entre los mayores y los jóvenes en Verá Estaban muy, 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 muy de nada Los ancianos no estaban transmitiendo conocimientos, estaban perdiendo muchas cosas Que hacían parte de la identidad y la identidad del pueblo en Verá Lo mismo estaba pasando hacia abajo por muchas cosas Obviamente por problemas de desplazamiento, problemas de la violencia Los mismos problemas de la globalización que habían llegado allí Los jóvenes habían salido, digamos, de los mismos resguardos Habían llegado a los cascos urbanos Habían tenido un contacto cercano, digamos, con los colones Que están allí, en Quibdó, en otros en Pereira, que son los dovidas En el Carmen, que es un pueblo de... Parece un pueblo paisa, todos son blancos Interesante es el pueblo que negociaron con los antioqueños Para que ellos se quedaran con la parte de Urabachacuana Y vimos que para ellos era, obviamente, tener acceso a un tipo de sonido A música, al reggaetón, a la champeta de los habitantes del Chocó A las chirimías y eso Y la música de los pueblos en Verá se estaban perdiendo Los instrumentos se estaban dejando en el olvido Nos estaban construyendo los mayores que habían tenido por tradición el conocimiento Vengo a presentarte una situación Hablo yo de tiempos de transformación El mundo clama por rebelión Y no escondido al cobarde tras la televisión Es imposible que la desolación haya acaparado el territorio Es imposible cuando anticipado vino el velorio